Luego del oso internacional por la cancelación del duelo de la NFL, la directiva americanista confirmó el lamentable estado de la cancha del Estadio Azteca, por lo que tomó la determinación de abandonar el nido para su último partido de liga ante Veracruz. El destino, el mismísimo infierno. La bombonera de Toluca será la cancha que albergará el cierre de torneo como local para los emplumados que aún buscan el superliderato general. La idea es que con la liguilla encima y tomando en cuenta que América y Cruz Azul recibirán la vuelta de los duelos de cuartos de final, la cancha recibe un descanso de una semana más sin partidos de fútbol. Una decisión que llega demasiado tarde para los aficionados de la NFL, que se quedarán sin partido y de paso, literalmente, mandó a la América al diablo.